Ya volvió la mujer que en la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió la que dijo que se iba a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió de la forma en que se porta parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ella vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Y el dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes o yo mismo ni me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó A eso, a reventar, a reventar o no hay salón Arístire Ay, Wendy Luna si tuviera Y el dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes o yo mismo ni me creo que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido y ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó Pero ayer Con que un año de casada fue tan desconsiderada y a su fiesta me invitó Ahí estuvimos brindando con el bien del matrimonio ella, su marido y yo No he podido ni tocarla, el marido es muy atento y no se aparta de su lado El cree que yo soy su primo, el que siempre haya querido como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre, solo me dice bacano Y yo que la quiero tanto, estoy bebiendo amargado Y yo que la quiero tanto, estoy bebiendo amargado